Música De improviso se te va un ser querido De improviso llega lo imprevisto Y te hundes en un pozo infinito Caes dentro y no llegas al fondo Cuando crees que todo va bien Ocurre algo nuevo que lo cambia todo Y no hay manera de prevenir En un momento el agua se hace lodo Y se va la vida y se va pasando Y todo, casi todo va cambiando Y es terrible no poder hacer nada Las cosas pasan y quedan grabadas De improviso se te va un ser querido De improviso llega lo imprevisto Y te hundes en un pozo infinito Caes dentro y no llegas al fondo Y aunque no formes parte del duelo El duelo llega y te embarca en el vuelo Y te cambia hasta los sentimientos Te embarrucha hasta los pensamientos Por eso siempre quise ser avestruz Ellas saben siempre lo que hay que hacer Esconden la cabeza en su tarea Porque buscan que nadie las vea Cuando crees que todo va bien Ocurre algo nuevo que lo cambia todo Y no hay manera de prevenir En un momento el agua se hace lodo De improviso se te va un ser querido De improviso llega lo imprevisto Y te hundes en un pozo infinito Caes dentro y no llegas al fondo Caes dentro y no llegas al fondo ¿Qué pasa? El agua se hace que el aire Que el aire